¡Suscríbete! ¿Te dije que cuando me pagaran te iba a devolver lo que me prestaste? Sí, me acuerdo. Acá está. No, pero no hace falta que te apures tanto. En serio. Me sentía en deuda con vos y además quería verte. Quería hablarte. ¿De qué? Hay algo que no te dije, pero no sé cómo lo vas a tomar. Pará, pará, pará. No, ¿estás loco? Somos primos. Disculpame, no quise sobrepasarme, pero... Pará. ¿Vos estás loco? Andate. Te amo, Natalia. Te amo. No sabía cómo decírtelo. Te amo, Natalia. 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 ¡Vamos, Natalia! ¡Terra vez! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.